¿Qué? ¿Un hombre de madera? ¡Ah, pues sí! ¡No, no! A peor se vende, que no se vende. ¿Ves el esqueleto que mueve la campanilla? ¿Ves? 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 El esqueleto que mueve la campanilla hoy ¿A la de reloj? ¿A la de reloj? Mira, en la fontanita ¿Ves? El esqueleto de la estafa ¿Ves? Un saludo a la de reloj? ¡Gracias! ¡Quieres al cierre la meta! ¡Es un saludo! ¡Eres una foto! ¡Joder! ¡Eres una foto! Está cortada en la cama ¡Y el fuego no te pierdas! ¡Gracias!